Repórter económico de soja En Chicago, la soja alcanzó el valor más bajo de 2021, igualando al precio de diciembre del año pasado. El avance de la cosecha en Estados Unidos y la menor demanda internacional presionaron la cotización a la baja, mientras que la suba en el valor del aceite limitó la caída. Además, la mayor oferta proyectada por el USDA en su último informe y los stocks más altos para Estados Unidos fueron elementos que presionaron a la baja el valor en Chicago. En el plano local, debido a los buenos presos que registra el aceite, el FOP de Poroto se desacopló de la tendencia internacional. En cuanto a la comercialización nacional para el nuevo ciclo 21-22, las compras del complejo se aproximan a las 2,2 millones de toneladas, un 29% por debajo de igual fecha del año previo. A nivel nacional, la superficie proyectada retrocedería hasta las 16,5 millones de hectáreas. En la región BCP, el área destinada a la oleaginosa se reduciría un 2% interanual. Bolsa de cereales de Bahía Blanca